Vamos a presentar esta historia que nunca termina, Geraldine Bazán, estuvo en un evento en Acapulco para los niñitos con cáncer, pero siempre le preguntan por Irina Baeva, que está cada día tomando poder de sus hijas, de su marido, de todo. Y lo que ella no habla, sí lo contesta su amá. Su doña Rosalba, vamos a escucharlo. Mucha gente te ve como una mamá ejemplar, incluso te han apoyado mucho en las redes sociales y te siguen y tienes muchos seguidores. ¿Qué opinas de que alguna gente está muy enojada? Incluso dicen que a Irina la tachan de quita marido y de prójimo. Muchísimas gracias, chicos, gracias, gracias de verdad. No paquemos esta noche tan bonita y de amor con cosas tan dolosas. Muchas gracias. Elisa te ha comentado de esta convivencia con Irina. Te ha comentado de la convivencia con Irina. ¿Qué cruz? ¿Va a tener 70 años como Yadira Carrillo? Le van a preguntar por Leticia Calderón. Esta historia no va a terminar nunca, nunca, Geraldine. Siempre te van a preguntar por Irina. Claro, y tiene mucha madre, porque su amá, mi querido güero cabaretero y comadres, cuando le hacen la pregunta a ella, la de Cebada, evade, pero ella le manda un mensajito a Gabriel. Vamos a ver. ¿Cómo ha tomado esta parte de alguna manera? Pues Jerry ya se enteró del matrimonio de Gabriel con Irina. ¿Qué nos puede compartir usted? ¿Qué piensa? Eso es malicia consciente. Es historia eso, ¿no? ¿Qué opinas de esta demanda que interpuso Irina Gabriel Soto en contra de Laura Bozzo, que prácticamente casi no nos deja en la zona sombra y que casi casi no pueden salir ni a la calle por la situación y todo lo que ha dicho Laura Bozzo? De Laura Bozzo, pues ella ha sido muy controvertida siempre y es su estilo, ¿no? De los otros, no sé. Doña Rojula, ¿pero qué opina en sí de que, por ejemplo, Irina comentaba en una entrevista que ella ya convivía con las hijas de Geraldine y justamente decía que con Elisa ya había creado una conexión? Pues los actos y las acciones se han visto, ¿no? Y no es necesario pegar, sino simplemente con las acciones, lastimas, ofendes, haces una mezcla psicológica ahí que es digna de personas que tienen una sociopatía narcisista, que no es solamente de hombres, sino de mujeres también. Y pues sí, por eso yo tendría el cuidado, pero bueno, sus papás saben. Y yo pienso que en el caso del papá, que la verdad no tiene perdón de Dios. ¿Pero por qué dices eso, Rosalba? Ah, no, pues nada más porque no cumple sus promesas ante Dios. Le dijo narcisista y esa promesa ante Dios se refería, obviamente, porque le juró amor eterno a su hija. Y también le dijo, Gabriel, acuérdate que tú eres padrino de uno de sus nietos y que no ha cumplido. Ay, Dios mío, pero bueno. Pero Geraldine ha disfrutado a Gabriel Soto, después de lo que vimos el video, vimos lo que tiene. Ha disfrutado, pero bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! Bombas exclusivas.